DJ Cuervo, enséñale cómo es. Yo perreo celas, yo perreo celas, antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, antes tú no pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, no, mami, yo perreo celas, yo perreo celas, no, mami, yo perreo celas. Que no pares el alumreo, que no pares el bailoteo, que no pares el alumreo. Si tú superas que me pasa cada vez que te veo, quisiera confesarte que todavía tengo el video, el bellaceo. Qué bueno que te veo de nuevo, mi cielo, sé que llame primero pa' vernos los comernos. Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí, ay dime quién se olvida del polvo de su vida. Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién me va a ir, me va a ir? Llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí. Yo no te elegí, yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién me va a ir, me va a ir? Llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí. Me como una, me como tres, pero ninguna me la hace como ves. Tú no eres testigo, tú naciste pa' chinar conmigo. Déjate el weekend entero, entramos y fumamos primero. La nota en el cielo, y tú y yo en el suelo. Tú solo llegaste, yo no te invité, tú no tienes límite, ahora ponte el peso pa' mí. Solo te pusiste, yo no me quité, yo te lo facilité, te lo llevaste a ti. Y ahora como olvides la megaquera, prende el espejo pa' que te viera. Lo mucho de que te pido la noche entera, eres más visual, pero tampoco cualquiera. No hay excusa, canta 30.000 en la medusa, ella siempre que quiere me gusta. Aquí si la saca la usa, usa. No hay excusa, canta 30.000 en la medusa, ella siempre que quiere me gusta. Aquí si la saca la usa, usa. No hay cojones, aquí se atrecho con cojones. Siempre estamos con los palos y nos bajamos. Aquí te lo damos. Y los halo, aquí to' las palas son halo. Aquí te mueren por no malo, aquí se mueren Pablo y Gonzalo. Así que hay más que ellos, sin ir a Cuba, las cubanas en el cuello. Pa' que llore la mía, que llore la de ellos. Ahora lo palestrano pa' tumbarte el camello. Hola, beba. ¿Cómo tú te llamas? Te llamas. Hola. Yo quiero saber tu nombre y quizás, tal vez, algo podríamos tener, no sé. Si me pensaste como yo te pensé, fue que yo me acordé que ayer tú. Desde mi cama, to' tu ropa interior. Y hoy te estoy buscando pa' pasarla, cabrón. No sé lo que te amo, está dorada, shorty. Modelar su story. Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendía. Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé. Estoy pensando como te asusté, tú me llamas y la llego a tu casa a ver. Yo tengo una gata que me gusta. Ella me llama Soquita y le gusta por la cracka. Conmigo siempre bebé, pero de vez en cuando ella le escucha fumar. Cuando le meto, se me forma el consulón hasta el techo. Yo la quiero porque es un booty nuevo. Yo necesito otra más, baby, por eso. Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendía. Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé. Ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendía. Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía. Yo necesito esta aborrecía, hay algo que no puedo entender. Antes conmigo te amanecías y ahora casi ni te dejas ver. Yo no te veo en el mismo jandeo. Me acuerdo aquella noche que eran de perreo. ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo. A veces pienso que tienes a alguien nuevo. Porque yo no te veo en el mismo jandeo. Me acuerdo aquella noche que eran de perreo. ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo. A veces pienso que tienes a alguien nuevo. Todavía yo te quiero, pero sé que es un error. Porque ya tú no me quieres y sin ti me va mejor. Y si veo a tu mamá, yo le pregunto por ti. A ver si ya tienes a alguien, alguien que te haga feliz. Y aquí estoy arrebatado. Pensando en todas las cosas que te lo matí. Pensando en todas las cosas que tuve pa' ti. No sé por qué diablo me engaño. Diciendo que te olvido cuando te extraño. No solo comparto memes. Ya yo no escribo nada. Y no he borrado tu foto. Solo la puse privada. Maldito año nuevo. Y lo que me trajo. Me faltaron de trabajo. Por estar mirando pa' abajo. Vete a mentir. Siempre que habitao. Me veo perdido nada que le bajo. No te pierdas la vida por cajo. Pensando en coger un atajo. Conocí a alguien, pero no sé nunca en cajo. Hoy me lo que sabes tú. Baby, te quiero aunque digas lo contrario. Llevo seis meses solitarios, pero... Hoy salí con los muchachos a beber. Y dije que de ti no iba a hablar. Son las cinco, ya va a amanecer. Si no prenden la voy a llamar. Hoy salí con los muchachos a beber. Y dije que de ti no iba a hablar. Son las cinco, ya va a amanecer. Si no prenden la voy a llamar. Ey, qué raro que no haya más. Dale, baby, te quemas. Pensando en ti, en todas las posiciones. Si yo no llego a ser cantante como quiera, me hablaba que te buscas de mí. Que siempre estoy de cucho, de verdad. Tú tienes claro de que todo el que la hace, la paga. Y de que todo en esta vida algún momento se acaba. Que va a ser hoy. Estoy cerca, te espero, me voy. En cambio, prefiero que todo mundo en un belly, un roll roll. Ella tiene los ojos claros como Carla Monroy. Dijo mi número, teléfono y penas que le doy. Donde quiera que nos veamos, en el resto de Nueva York. Ya le contaste de nosotros a tu hermana mayor. La May me vio con balas y casi se desmayó. Señora, la que empieza a bella quedarme, ella no yo. Yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti. Yo te celo, pero no te pienso compartir. Ella viene y va y lo sigo aquí. Como el vay a kill para ser John King. Ay, girl. Que raro que no hay que amar. Dale feeling y hay que amar. Pensando en ti, en todas las posiciones. Yo no era una santa, ni yo soy un santo. Nos conocimos pescando, ahora me estás buscando. Porque quieres más de mí. Y yo te lo doy. Te vienes y me voy. Están los días que esto era pa' jugar. Que no te he podido no hablar. Y ahora me quieres cambiar. Sabes tú como soy, tú sabes lo que doy. No te voy a estar igual. No te voy a saltar, te río tú cantar. Y ahora me quieres cambiar. Sabes tú como soy, tú sabes lo que doy. No te voy a estar igual. No te voy a saltar, te río tú cantar. Mami, somos polo positivo y negativo. A la fecha de cupido siempre me le esquivo. Tenemos secreto guardado en el activo. Nueva vez confianza si contigo convivo. Baby, está calentando fe. Yo calentando fe. Y tú dices que tú eres nueva, pero a veces tú me quitas. Y vuelvo y me excitas. Pero yo no soy el hombre que necesita. Yo no bebé con rabia. No. Tú sabías. La rabia, baby. Pa' no pasan en mi área. No. No me digas. No. 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 que se hace